¡Aplausos! Creo que se marcha el día y viene la noche y me duermo en mi recuerdo Y siento que si no estás conmigo y si no vienes pronto, de tristeza yo me muero Dime, dime que me has dado, que me tienes loca, loca estoy Mi amado Aire, me falta tu aire, me falta tu aliento, quiero que me abraces Fuente, que no te separe, te da mucho miedo no poder amar y desviarte Y siento, a darme a tu sombra, quizá donde tú quises ser una sola persona Ay, sé, una sola persona te apaga en tu piel, una sola persona cubierta en tu ser Amor de mis amores, yo quisiera ser, quisiera ser, quisiera ser Mira, mira a la que se cruzó, no hace falta hablar, estar solo contigo sobre lo demás Ay, 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 ay... Vente Y no tardes mucho, me muero por verte Cantando te espero junto a la fuente Estos nervios veo, me luna la mente De lo que te quiero, ay, de lo que te quiero Ay, de lo que te quiero, ay, ay, ay Sangre, sangre de mi pena Si a ti te faltaba, ya está mi vida en pena Mi estrella, si tú me pidieras Yo a ti te traía, la de lo que hiciera La rosa, la rosa más bella Que guardo en mi pecho, ya está que tú no vivieras Y siento, a dar pie a tu sombra Quizá donde tú pises ser una sola persona Vente Y no tardes mucho, me muero por verte Cantando te espero junto a la fuente Estos nervios veo, me luna la mente De lo que te quiero, ay, de lo que te quiero Ay, 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 ay ¡Gracias!